Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del jefe del Batallón Ecológico Bosaguás, Coronel Infantería DEM, José Román Espinosa Iglesias, el 7 de marzo de 2022 participó en reunión con productores y ganaderos, con el objetivo de coordinar acciones que continúen proporcionando un ambiente de seguridad y estabilidad en las zonas rurales, en el municipio de Ciuna, región autónoma de la costa Caribe Norte. Durante la reunión, el Coronel Espinosa transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, y manifestó que seguirán trabajando en coordinación con las autoridades municipales y territoriales para fortalecer la seguridad en el campo. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.